Me exijo como hombre no pensarte Me niega el corazón mi amor por ti Mi alma me reprocha al extrañarte Pero que quiero, no puedo, no puedo, no puedo Y siempre te pienso, y siempre te amo Y siempre te extraño, no puedo con mi despecho Y siempre te pienso, y siempre te amo Y siempre te extraño, no puedo con mi despecho Gracias hermano mío Que el dinero sirva recio la tercera del licor Para ahogar en el alcohol lo amargo de mi despecho Ay pena, penita, pena, pena, aléjate de mí Desde el día que te vi, no ha cesado mi condena Hace ese el amor, hace ese el amor Hace ese el amor, hace ese el amor Y siempre te extraño, no puedo con mi despecho Y siempre te pienso, y siempre te amo Y siempre te extraño, no puedo con mi despecho Mamá Gemina, vamos a soltar Solo esa rocola vieja soyosa, canta conmigo La B3 de Jaramillo, te ha llevado rochas negras Delira en amor, la vida llora, suma la fortuna Y vuelvo a salir como una del bar, te la siempre viva Hace ese el amor, hace ese el amor Y siempre te amo, nunca olvida Y siempre te extraño, no puedo con mi despecho No, 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 mamá Y siempre te amo, no puedo con mi despecho Kokima, 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 Kokima